¡Suscríbete al canal! Estas cosas pues cuestan, ¿no? Entonces igual voy juntando de poquito a poquito para poderles traer Perdón que me hago bolas Contenido aquí nuevo y que ustedes me pidan Entre ellas pues es esto aquí Un body de protección, así es Vamos a hablar de él en este video Y bueno, como les digo, es la parte 1 Porque próximamente me gustaría hablarles, no sé, sobre el bag Sobre unas fundas muy padres de protección que las piernas que vi Pues nada, sin más dilatación Comencemos con este video Y bueno chicos, antes de comenzar Simplemente quería decirles que bueno Que sean un poquito pacientes con esta serie Que vamos a hacer sobre protección extra Sobre aditamentos, sobre No sé, utensilios ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Accesorios, accesorios extra que puedes usar en el fondo americano Porque bueno, como les digo Es algo que cuesta y pues realmente La situación no está tan buena YouTube aún no me ha pagado O sea, aunque vean anuncios No me ha pagado ni un peso No he recibido ni un peso de YouTube Como para poderles traer más cositas Pero bueno A lo que estamos Esperenme que está a la vez Playeras de protección o bodies Principalmente describamos Para que simplemente uso A ver, esta playera En lo personal Yo la uso debajo del shoulder Porque debido a mi lesión que tuve en la clavícula Y bueno, no sé si se verá Pero tengo estos huesitos Este huesito de aquí Como que los tengo muy salidos Entonces Eso me hace que sea un poquito propenso A lastimarme No sé si se vea Bueno Este huesito que está aquí Ese güey Ese güey Es como que Mi talón de Aquiles Esto me hace que sea propenso A lastimarme Yo en lo personal Nunca me habían llevado la atención Los bodies O bueno Este tipo de protección Pero bueno Ahora que es necesario Pues aprovecho para hacerles un poquito Videito Y pues explicarles Como les dijo Esto se usa Debajo del shoulder Y es como para O bueno No es como para Es para hacer una reducción Del impacto En los hombros Y bueno En este caso Que tienen los costados Pues también Porque obviamente Los golpes pueden venir Desde cualquier lado Que no sea hablar Por favor En lo particular Este body Simplemente cuenta Con las protecciones En los hombros De la parte de atrás Y un poquito De la parte Bueno De arriba Y un poquito De la De enfrente Bueno De frente Arriba y atrás También cuenta Con protecciones En los costados Como pueden ver Y bueno Su Este Su estructura En si es de licra Esto que hace Esto hace que Tenga una mejor adherencia Y una adaptación Perfecta O bueno Casi perfecta Sobre el El cuerpo Del jugador O del portador Que lo va a usar El material De estas esponjitas Bueno Son unas como esponjitas Que tienen obviamente Lo que es la esponja Pero yo en lo personal Noto que tienen Como un relleno de aire Que aparte de la esponja Pues hace Eso Eso funciona como reducción De impacto ¿Verdad? Bueno Tienen esta formita Tan característica Pero Que bueno En lo personal Creo yo Que es como para La dispersión Del impacto Sea parejo Y pues bueno Sea una mayor eficacia Y protección En el caso de los costados Es diferente material Tiene la misma figura La misma forma Pero el material Es diferente Ya que parece Un O bueno Parece un Tipo de esponja Más suave Y bueno Menos Este Menos rígida Pero aún así Pues ayuda bastante Y bueno Ya que hablamos Un poquito más Este Un poquito por encima de ella Pues vamos a probarlo O no Y a ver Que tal Bueno chicos Como podrán ver Y como podrán observar La protección principal Es la parte del frente Del hombro Obviamente En el costado Realmente no tiene Pues nada de protección Pero en la parte de atrás Y en la parte de arriba Pues también Llega a cubrir bastante bien Realmente Es bastante sólido Y por ejemplo Como yo les mencioné Tengo un problema Bueno No un problema Sino que Pues así es mi fisionomía Que tengo Los huesitos De aquí Un poquito salidos Y que es propenso A que no sé Si el shoulder Pueda recibir impacto Entonces Es un poquito propenso A lastimarme Así que realmente Estos no dejan espacio O sea Tienen este pequeño espacio De no cobertura Pero realmente Se adaptan bastante Bastante bien Y lo siento De verdad Como si nada O sea Ya lo probé en un partido Porque como les digo A mi no me gusta dar la opinión Sin haberlo probado antes De verdad Si lo recomiendo mucho O sea La protección esta Igual Y no esta marca La marca que tú quieras Pero yo me decidí Por esta Porque a comparación De las otras Este veo las almohadillas Bastante gruesas O sea Ahorita se las mostraré Más específicamente Pero de verdad Me hizo un gran 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 Este Soporte y apoyo En el momento de jugar Este Lo recomiendo bastante Y bueno Más que nada Como les digo Es protecciones extra Mucha gente me dice Que tiene miedo A que se lastime Pues bueno Esta es una de las opciones Fáciles Un poquito baratas De las que puedes Obtener para evitar Lesiones Y pues bueno Bastante Bastante estético No bastante bien Digo yo Bueno Pueden ver Un poquito La estructura En general De lo que es El body Aquí tiene Las protecciones De los costados Que ya les mencioné Anteriormente Me cubre más Este O sea Este es mi axila Este va por la parte Del medio De mi cuerpo Tiene un poquito De protección Digamos que De aquí para adelante Pero tiene más protección En la parte de atrás Para el momento De recibir los golpes Y bueno Por el otro lado Pues más de lo mismo ¿No? Tiene la protección Hasta aquí Yo siento que Esto está adelante Y bueno Esta protección Extra Que es más Para la parte De atrás He visto Algunas versiones De este mismo Que tienen Estas mismas protecciones Pero aquí En el pecho Solo que bueno No pude conseguirla Les traigo esta Que está bastante Bastante bien Y pues nada Chicos Como les digo Ya las usé Una vez Y bueno Unas cuantas veces Para darles Esta review La verdad La verdad Bastante bien De las opciones Que mejor vi En el mercado Este Y bueno El precio Para los que se estén Preguntando A mi me costó 800 pesos Que es equivalente A unos 40 dólares 40 dólares Americanos Más o menos Para los que me vean De otro De otro país Ay Ay el famoso Bueno Para los que me vean De otros lugares Unos 40 dólares Aproximadamente Pero realmente Creo que si vale La pena Este Si tienes la oportunidad De dártelos No lo dudes Dátelos Porque bueno Como les digo Es protección extra Y pues nada Es este Es tu cuerpo No Principalmente Y pues nada En lo personal Como les dije Estos siento yo Que tienen un poquito De aire Aparte de la espuma Que es bastante Densa Bastante dura A comparación De otros Que he visto Es una opción Muy recomendable Digo La marca No me pagó Para decirlo Pero pues nada Pues realmente Si tienes la oportunidad No te estoy diciendo Que compres esta Porque como les digo La marca No me mandanaban Oye Manderar por México Eh por favor Mándame algo Que yo quiero Que quieras Promocionarte Pues mira No te dejas No te dejas Como les digo Como que La forma en la que Están unidas Hace una Perfecta Una perfecta Cobertura Como que se adapta A cualquier tipo De forma Si tienes el hombro Más grueso Pues se adapta Como que De verdad De verdad Creo que De las mejores opciones Que he visto Y bastante Bastante Pues económica Comparación de otras ¿No? Y bueno Como les dije Este material Que de la De la tela Es licra O sea que es bastante Estirable Y pues nada Va a estar Bastante bien Y bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si tienes alguna duda Alguna pregunta Algún comentario Déjamelo aquí abajo Que los voy a estar leyendo Como siempre lo hago Este igual Y no les contesto a todos Porque a veces son muchos Y no tengo mucho tiempo Pero bueno Si tienes alguna duda No dudes No dudes Por favor Habla bien No dudes En dejarla aquí abajo En los comentarios Y pues nada chicos Recuerden que nunca es buen momento Para rendirse Y bueno siempre para arriba Soy Armando Les pido Adiós Bye Momento 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 Antes Para Perdón Para los que se quedan Al final del video Hoy simplemente quería Este Para esos verdaderos fans Que se quedan hasta el final del video Esos cracks Máquinas Fieras Másodontes Número 1 Tifol Que se quedan al final del video Solo quería darles Las gracias Pues porque A pesar de Pues la inactividad Que he tenido Pues debido a la escuela El deporte Y pues las demás cosas Pues como que siguen ahí Me siento muy 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 honrado De poder estar haciendo Esta comunidad tan bonita De el fútbol americano En YouTube Sé que a veces No son los mejores videos Pues por cuestiones de tiempo Pues por cuestiones de cosas Pues igual y no Solo como O no quedan como a mí me gustaría Pero pues Los aprecio mucho Solo quería decirles eso Quería recordarles Que nunca fue un momento Para rendirse Y un pedodero crack Máquina fiera Como ustedes Nunca se rinde Así que nada Muchísimas gracias Por el apoyo Y pues nada Gracias por quedar en la final Adiós ¡Suscríbete al canal!